La ola de calor continuará esta semana en los estados centrales y el medio oeste y el sureste, afectando a unos 230 millones de estadounidenses. En el Valle de la Muerte de California, uno de los más calurosos lugares del planeta, los termómetros llegaron el sábado a los 120 grados Fahrenheit. Para eso nos conectamos con Socorro Cruz, que nos tiene muchos más detalles. Adelante, Socorro, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, la ola de calor sigue sofocando a casi 100 millones de personas el día de hoy a lo largo de todo el país y no hay tregua hasta mañana, dicen los meteorólogos. Durante el fin de semana, pues se rompieron récords en más de 30 años por las altas temperaturas en diferentes estados, desde Tennessee hasta California. Y bueno, los residentes enfrentan advertencias y aviso de calor peligroso, que es la emergencia climática más letal en Estados Unidos. En este momento, lo que es el sur de California, pues tiene un ligero receso de calor. Sin embargo, para hoy y todavía mañana, desde el sur de Texas hasta California, se esperan temperaturas entre 10 y 20 grados más altas de lo normal. Aquí, por ejemplo, en el estado de California, los meteorólogos afirman que las temperaturas llegarán a los 100 grados, esto en la parte norte. Y esta ola de calor, por supuesto, que ha provocado algunos fuegos. Al norte de Arizona, las evacuaciones están vigentes por un fuego en el bosque nacional de Coconino. Aquí en el sur de California hay tres fuegos activos, uno en las montañas de San Gabriel, el área de Duarte, la zona de Duarte está seriamente afectada, también en San Bernardino y en el área de Oceanside, en San Diego. En los tres incendios hay orden de evacuación y ya se han abierto algunos refugios. Nosotros vamos a estar monitoreando estos incendios. Soy Socorro Cruz, desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio. ¡Gracias!